Ichimoku Fibonacci hola hola amigos cómo están ustedes hoy es viernes 13 de enero de 2017 y esta es la vela del viernes es una sección fija que tenemos ya hace tiempo donde describimos qué pasó el viernes el viernes es un día importante porque termina la semana y porque el conjunto de las 5 velas diarias de lunes a viernes conforman lo que llamamos la vela semanal y qué hago con esto abierto esto creo que en síntesis lo que hace es reflejar la filosofía básica que yo trato de transmitir permanentemente a todos los seguidores de mi canal yo siempre les digo que los papeles se compran una vez detectada la tendencia se compran en el momento de la corrección inmediatamente posterior a determinar que la corrección ha finalizado y bueno acá lo estamos viendo lo que estamos viendo es exactamente una graficación sintética simple y lo cual por sí misma de que este papel que está ascendente en el time frame que fuere en el marco temporal que fuere va a producirse cada tanto una corrección que es cíclica y esa con esa corrección en algún momento va a terminar y va a empezar a levantar otra vez el precio para retomar lo que yo llamo la tendencia original que es esta de acá que la graficamos habitualmente así entonces pero si yo sé que se estoy contando una vez más por enésima vez lo que vengo diciendo siempre pero yo ya les dije cada vídeo mío está dedicado a los nuevos no a los que me vienen siguiendo hace mucho los que me vienen siguiendo hace mucho se van se están yendo para darle lugar a los nuevos y los que se están yendo se están yendo contentos ya vamos a hablar de eso entonces una vez corregido el movimiento tenemos el at point porque acá hablamos mucho ver y en english y el at point es el lugar más probable donde podamos empezar a tomar posición en el papel o agregar nominales para continuar la tendencia teniendo como condición fundamental la superación del máximo anterior que nos va a permitir confirmar que el movimiento continúa siendo alcista por eso digo este sintético y simple gráfico que les muestro acá con una sonrisa porque el papel va para arriba que era la tendencia que presumimos originalmente y una carita triste porque el papel corrige no se para donde se tiene que parar y continúa para abajo muchachos grábense esto tatúen se lo en el antebrazo izquierdo si es que se manejan el mouse con la derecha o al revés en el derecho si manejan el mouse con la izquierda esta es la esencia básica desde lo gráfico de lo que pasa en los mercados bursátiles los mercados bursátiles tienen inexorablemente este movimiento con mayor o menor pendiente con pero no hay otra que tengan este movimiento este movimiento como lo dije muchas veces o lateralicen y tengan el que kilombo que armé bueno porque me entendieron no suben o bajan o lateralizan otra cosa no existe y así de simple fue la presentación hoy vamos a hablar de tres o cuatro cositas esta vela va a ser me parece me suena a que va a ser una vela distinta vamos a hablar de esto que tenemos en pantalla un minuto porque nunca lo hablé en una vela importante como es la vela de los viernes que nos une a todos vamos a hablar un toque del bitcoin vamos porque colgué un gráfico que después me lo proscribieron porque puse el beach icon refiriéndome a como que si fuese un icono de una puta porque actúa de esa manera vamos a hablar de esta enorme y satisfactoria este acción que se mandó johnny de la creación del galardón este vamos a hablar dos minutos de eso porque pongo colorado vamos a hablar por supuesto del merval que es lo que quizás ustedes más están esperando este qué va a pasar con ese chan que les mandé ahí es esa terminación en el día de hoy y vamos a hablar después de un poquito la cartera premium y vamos a hablar finalmente de petrolera pampa que es el papel que fue recomendado como posible salir como posible salida alcista fuerte hace ya tres semanas y al cual muchos de ustedes me están agradecidos bueno pasemos al punto número uno que es el bitcoin el bitcoin ustedes saben que es una criptomoneda que es independiente de los bancos centrales tiene un mercado absolutamente propio no manipulable tiene todavía algunas situaciones hay algún videíto que hizo ichi jr sobre el bitcoin que su especialidad tiene algunas algunas fisuras desde el punto de vista técnico jurídica pero es 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 un es un activo es una moneda que bueno está a punto caramelo este es una representación semanal del bitcoin esto estamos en tiempo real en estos momentos se está operando lo que pasa que al estar en semana no estamos viendo ninguna actividad pero seguramente si yo me paso a cinco minutos vamos a empezar a ver que hay movimiento bueno este lo interesante del bitcoin que hoy llegó que valió inicialmente un par de centavos de dólares apenas y les recomiendo que quienes nunca escucharon hablar de bitcoin se pongan las pilas y empiecen a informarse porque es lo que se viene de hecho la suscripción a premium se puede pagar con bitcoin este decía que de un par de centavos llegó al 1300 dólares y ahora hizo una muy fuerte corrección el otro día por algún driver que no tiene importancia y corrigió en estos momentos se está cotizando exactamente 829 dólares y si ustedes se fijan en el trading view este yo dije que a partir de 8 30 podría ser una oportunidad de compra así que vamos a ver cómo se desarrollan estos spikes de volumen estamos en cinco minutos pasamos a diaria y vamos a ver cómo se desarrolla pero lo que les quería mostrar es exactamente lo que sucedió la corrección como vino a este nivel más probable de fibonacci esto ahora estamos en diario ok como el bitcoin después de haber llegado a 1168 dólares y tocar este este nivel que no es el máximo hizo una pronta corrección al 61.8 y esto que yo llamo zona probable de rebote que coincidió prácticamente unos pesos más abajo del app 1.0 el art en el price projection de fibonacci del 100% empezó a salir de nuevo y si se fijan ya estamos con unas unos formatos de velas con de pin bars el famoso pin bar que está indicando reversión de tendencia que es este de acá así que ya vamos a estar prontos y listos a resolver el tema de el bitcoin nos estaría disculpen nos estaría nos estaría nos estaría faltando que la media móvil de 20 se ponga un poquito más plana pero yo tengo la intención ya de la semana que viene arbitrar los medios para entrar comprar bitcoins a 8 830 840 dólares por 1 ok un bitcoin 830 dólares y este verlo muy prontamente yo les voy a decir una cosa si el bitcoin supera si el bitcoin supera banquenme un toque si el bitcoin ustedes tienen que saber esto por eso no yo sé que no encendieron la compu para ver esto pero ustedes lo tienen no pueden desconocerlo mes no está como puede ser bueno porque arranca la historia en el 2014 no creo que fue noviembre del 2013 fue la cotización máxima pero no me aparece en este en este en esta base de datos no me aparece tendría que cambiar de base de datos pero no les voy a hacer perder ese tiempo ahora pero fue 1200 y pico casi 1300 si el bitcoin supera escuchenme bien eh y grábenselo porque se van a acordar de mi el resto de sus días si el bitcoin supera 1250 1300 dólares por cada bitcoin se va a ir a más de 2500 dólares en muy poco tiempo hoy lo pueden comprar yo lo voy a comprar 830 dólares quizás compre 4 quizás compre 5 quizás compre 10 bitcoins no lo sé 8 lucas si por ahí meto 8 lucas en bitcoin los saco del merval los pongo en bitcoin todavía no pude averiguarse hay ETF en Estados Unidos para comprar bitcoin pero este yo los quiero tener en mi monedero electrónico eh los bitcoins eh los bitcoins eh se operan por monedero electrónico son algoritmos bueno eh busquen el videíto de dichi junior terminé con bitcoin sigo me olvidé de poner un tema eh el tema hoy hoy me levanté anoche anoche llego prendo la compu este justo los jueves que salgo a comer con mis amigos eh los moteros y encontré un un mail este hombre de probu2010 que se llama Marcelo Trobato que es un no sé no sé no sé un tipo que tiene ahí su fondo su agente dice un consultor bursal y yo y empezó a darle con que la moto los acompañan disculpenme tres minutos este es mi espacio pueden avanzar eh el mouse es de ustedes y el micrófono es mío no me enojo si saltean inmediatamente y se van a buscar el merval pero es mi espacio y eh me abuso de el mismo eh no tiene derecho el tipo no tiene derecho a o si tiene derecho a poner lo que quiera en su espacio simplemente es verdad tiene derecho a poner lo que quiera lo que les quiero transmitir es que no tiene derecho a la sociedad estigmatizar a los moteros que en el noventa y pico por ciento de los moteros en el noventa y ocho por ciento es gente decente que labura que toma birra que se fuma un porro como cualquier tipo que anda en coche en lancha o en bondi y este por supuesto no manejar con birra no manejar con porro pero si pararse un costadito y darle dos pitadas o tomarse dos tragos no tiene no terminemos de prohibir las cosas terminemos de perseguir a la libertad individual defendemos la libertad que nos queda no nos dejemos engañar bajo consignas erróneas no dejemos que nos controlen ni nos vigilen porque vamos a perder nuestros escasos derechos que nos van nos van quedando en esta sociedad tan vigilada permítanme dos minutos un minuto nada recomendarles este esta texto es en español veanla es increíble porque me vigilan si no soy nadie marta peirano ted por madrid porque me vigilan si no soy nadie marta peirano listo por eso fijé está y fijé este tweet mío este los moteros no somos moto chorros y si vamos acompañados puede ser de un amigo de una novia de una esposa o de un hijo como me pasa permanentemente este y no soy chorro y el pibe que anda en la mensajería tampoco es chorro está locamente arriesgando su vida todo el día para llevarle un papelito que vos le querés mandar a otra persona ese no es moto chorro hay algunos moto chorros pero no es prohibiendo a un acompañante que se soluciona un problema de 80 o 90 años de cuestiones que están vinculadas con la seguridad la educación y la justicia los únicos tres pilares o las únicas tres situaciones que tiene que atender el estado stop ahí terminamos ahora sí que quilombo que armó johnny 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 olmedo guerra que hace tres días arrancó con esto buscando el gurú la creación la creación de un galardón para quien fue el gurú 2016 bueno humildemente está acá yo no hice nada voy choreando no entiendo por qué pero porque tengo el mejor concepto a rosario no lo conocía lo estuve siguiendo ahora un poco tino 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 es un genio punto tiene su estilo tiene su formato la tiene reclara y tengo muchísimas coincidencias con lo que él pregona faltó gente pero bueno johnny lo armó de esa manera faltó gente a la cual yo sigo a la cual respeto a la cual me parece que le tenemos que también en su momento integrar y dar la oportunidad quizás sea el 2017 para que se vuelva a hacer esto esto sí o sea mi vieja mi abuela están re chochas me ven ahí este mi genichi y chichito que bien mirá lo que hiciste es lo menos importante lo más importante que yo creo es esto miren argentina bursátil tiene ocho mil novecientos seguidores no sé cuándo empezó este hombre tino tiene cuatro mil ochocientos noventa y cuatro no sé cuándo empezó yo tengo sorprendido tres mil setecientos ochenta y ocho y empecé el 2 de abril de este año o sea hace exactamente ocho meses y rosario finanzas que se me ocurre que es una empresa ahí dice empresa que tiene nueve mil setecientos lo importante que hizo este johnny que yo no sé si el pibe entiende de redes sociales o le salió de entusiasta no más pero lo que hizo este pibe no tiene nombre porque agarró a ocho mil novecientos más cinco mil son catorce son catorce mil más cuatro mil son diecisiete mil dieciocho mil más diez mil agarró treinta mil tipos que tienen twitter y que les interesa exclusivamente la bolsa y los integró en una encuesta fíjense que notable de los diez mil contestaron solamente mil o sea que el diez por ciento de los seguidores son los que están atrás del palo y aparte yo calculo que de estos mil que votaron seguramente habrá seiscientos que nos siguen a los tres y habrá cuatrocientos que hoy se integraron y que me seguían a mí y ahora empezaron a seguir a los otros tres o cuatro este ternados así que lo interesante es que nos integró eso es lo único importante y que ahora tenemos la visión de argentina bursátil tino trader ichi fibonacci rosario finanzas integradas a nuestro twitter y de esa manera lo que tenemos es una una posibilidad de ampliar el universo de conocimiento y esto es lo único importante lo más importante que tienen las redes sociales lo más importante que nos está llevando haciendo nos está llevando twitter facebook y las demás redes a compartir y ampliar el conocimiento para la mejora continua ok cada uno después tendrá su nicho quien vende cursos quien tiene una empresa o quien tiene un canal premium como yo pero no importa todos tenemos este espacio público que lo compartimos y lo que queremos es transmitir una experiencia no estamos de acuerdo a veces en todo algunos tienen razón otros no tienen razón pero no importa lo importante es esto bueno gracias johnny este aunque hubiera tenido el 1 por ciento te estaría agradeciendo y estaría diciendo exactamente lo mismo no no pensé jamás en esto después voy a volver a hablar de esto un ratito más en la presentación de la cartera premium faltan 13 horas hoy es viernes esto termina a las 8 de la mañana seguramente 9 no va a cambiar la tendencia porque es prácticamente con la que creció este está muy buena la tarea y el desafío va a ser esto es lo bueno que tiene esto no el desafío va a ser que los yo voy a tratar de mejorar para conservar el el primer puesto y cada uno de ellos seguramente va a buscar la manera de hacer aportes para ir mejorando porque nos sentimos este este es la palabra galardonados y nos sentimos yo creo que cuando vos ganas un premio este estás alimentando el ego pero si sos consciente y tenés ética lo que estás aumentando lo que estás haciendo es aumentar la responsabilidad que tenés para con tus seguidores o con la sociedad con quienes te están mirando el dow jones miren esto el dow jones es el índice madre de todas las bolsas o digamos abuela diría yo la madre es el espigüay y está por llegar por primera vez en su historia a 20 mil puntos y no puede pero no puede no puede putamente no puede porque esta vela de ayer esta vela de ayer hizo un high de 19.999 con 60 me pueden creer lo que les estoy diciendo 19.999 con 60 es lo que dice acá bueno ahora me quedó corrido seguramente pero búsquenlo es esta vela del día jueves y hoy cayó un poquito pero recuperó al final y le está costando un perú 40 centavos recomponer su número para llegar a los 20.000 puntos es muy fuerte el número le va a costar conservarlo mantenerlo lo va a tocar y aparte esto esto del análisis técnico y los drivers no fíjense en los números redondos son una resistencia natural en cualquier cualquier activo valga un peso 5 o 20.000 puntos este los números enteros son bravísimos los números este los números redondos son bravísimos y 20.000 es un numerazo no es un numerito y coincide con en la con el con las elecciones con la perdón con las elecciones no con el 20 que es el día de la asunción de trampeter así que este no es casual que las cosas pasen de esta manera de la misma manera que no es casual digo yo que este ipf que viene de caer enormemente pegó un par de veces en el 300 no pudo no pudo no pudo y cuando le faltaban 10 mangos para llegar a los 300 macri sale a relanzar por décimo cuarta vez en la historia que tenemos acá vaca muerta entonces este que raro no justo cuando faltaban 10 mangos lanza vaca muerta y pf termina en 330 y pico de pesos en la semana pero bueno este es el comportamiento de la conducta de los drivers de los incentivos y de las manipulaciones desde luego o sea maury no es ningún pelotudo le dijeron por todos lados mirar tenemos que pasar los 300 así que compra llama conferencia de prensa relanzaba acá muerta decir que no sé qué y ya está bueno y esta es la historia entonces de lo que está pasando con el gran país del norte y este el dow jones para los que no están tan empapados es el índice el índice abuela decía no madre el índice abuela de la bolsa americana está compuesto por 30 empresas yo creo que todos los días tocas algo que tiene que ver con alguna de estas 30 empresas cintas coche 3m american express el iphone bueno un avión no lo tomas todos los días y así chevron y bm home depot no porque no existe en la argentina pfizer quien no se toma un viagrita una vez a la semana procter and gamble todos los productos limpieza united health group no united technology tampoco visa walmart world disney está coca cola nike quien no está arriba las zapatillas tocando una microsoft tomándose una pastillita del laboratorio mer comiéndose un big mac teniendo un ministro que haya sido el jp morgan o vendiéndose un cotonete de johnson y mientras tu computadora ibm corre con un procesador intel y goldman sachs te hace la esta no y el único el único bueno basta este y el único que está desde que se creó el índice el único que está que hace skyzer el único que se que este general electric es el ventilador este que mierda el ventilador unas tremendas turbinas en todas las represas general electric olson mil 896 tu mil 8 bueno es el único que está desde el principio el resto va rotando y va ponderando distintos ven coca cola cisco listo ahí estamos con el dow jones queriendo pasar los 20.000 y eso va a ser eso va a impactar en el merval también decididamente no no por eso los los les presenta un poquito lo que está pasando afuera en cambio el el sp y que es el itf que representa el sp 500 que son las 500 empresas más importantes de eeuu este es más representativo por la dispersión que tiene de empresas acá está concentrado en 30 el otro representa 500 por eso yo hincho mucho en los análisis que hacemos con él ya hablamos de bitcoin me está faltando el acá está ya el sp y también está en máximos pero bueno el sp y es mucho más representativo y con el sp y tenemos el problema de que este le está costando mucho esto es semanal le está costando mucho pasar está este esta extensión de fibonacci que es el 141 4 pero esta semana dejó un tremendo pin bar o sea este pin bar es de entusiasmo porque está en una tendencia claramente alcista estará boludeando acá arriba para darle tiempo a la media móvil de 20 que se arrime para tener un soporte más cercano si hubiese alguna situación que tenga que este transitar pero los 2000 los 2300 puntos del sp y va a ser el próximo paso va a haber un ajuste probablemente venga a testear un poquito por acá pero este los el volumen fue muy bajo y no fue no no disminuyó con respecto al otro día pero toda la gente está con la guita en la billetera esperando a ver donaldo que novedades este va a lanzar y yo estimo que hasta que no pasen 30 días de gobierno nada va a pasar por eso hay muchos me preguntaban che y el merval qué va a pasar y el merval este me parece que mande cualquiera y shares no que va a pasar con el merval con el merval va a pasar lo que tenga que pasar a nivel local yo creo que no es que trump va a decir ya dijo todas las barbaridades imitó al periodista que era discapacitado este recontra le hizo bullying a los mexicanos el muro o sea está todas las cartas sobre la mesa y ahora más o menos va tratando de armar juego con lo cual esto está descontado en el mercado el mercado cayó mucho el día que él ganó levantó inmediatamente durante la noche está sólido el mercado está sólido afuera está sólido adentro está expectante porque bueno es una fecha con fuerte el lunes no hay eeuu es el martin luther king day i have a dream decía bueno y y ahí tenemos a los senegalés como que está diciendo animal bueno este y acá llegamos este es el merval el índice merval en semanal está perfecto básicamente está dentro de un canal muy prolijo ajuste más ajuste menos y tenemos la conformación el cumplimiento de la premisa básica que define un mercado ascendente que es la continuación la con la la consecución de máximos ascendentes y mínimos ascendentes que no se crucen o sea que ningún mínimo venga a cuestionar un máximo o un mínimo perdón anterior vamos a pasar al amarillo este mínimo que este mínimo no venga acá es básico para darle con su confirmación con validación a la existencia de la tendencia es esto que les vine diciendo en los primeros minutos de este tremendo vídeo que lleva 28 y no avanzamos el merval hoy actúa de una manera esto entonces esperen vamos a apagar un poquito esto actúa acá nos quedamos en máximos y llegamos a un nuevo máximo tenemos que estar controlando estamos en semanal a ver este este trazado de estos trazados que ven acá están representando lo siguiente este es el 1 de fibonacci de un trazado anterior que ahora no tiene ningún sentido que lo lo abramos lo trató de sintetizar lo más posible estas son las tres extensiones que hizo y llegó al 1.618 de esta línea ok si la cae una pata alcista es un swing alcista que debe estar viniendo de por acá así y estas son las tres extensiones las cumplió las tres y va a seguir tenemos un techo de un canal vamos a tener el 2 el desdoblamiento de este canal que es mucho más largo y más viejo que vendrá por acá el desdoblamiento es que la altura de este canal no no lo voy a marcar ahora pues no tiene sentido se desdoble bien arriba puede corregir puede corregir un poco puede corregir entre un poco un poquito y un poco caso y vamos a seguir estando en tendencia alcista este es el punto este es el punto donde perdemos guita o sea acá tenemos acá tenemos este máximo anterior y este nuevo máximo este es un punto reclásico de testeo de testeo de soporte un máximo anterior es soporte de la contratendencia que genera un nuevo máximo así que puede venir acá puede bajar a 1800 1118 mil 187 es un poco mucho esta baja pero está dentro de lo que es un pronóstico de una proyección de fibonacci de un movimiento contra tendencial como este admisible o sea a este a esta tendencia viene esta contra tendencia sube y otra contraten otro movimiento contra tendencia al igual puede pasar o no y en términos diarios estamos acá prolijísimo tenemos 10 días consecutivos de suba una pequeña corrección que fue la de antes de ayer un tremendo doji de indecisión notable de ayer jueves que todos decían es un arami es un arami es un cambio de tendencia yo dije en un tweet hay que esperar la próxima vela porque si esta vela yo no estoy haciendo muchos patrones de la patrones me refiero al conjunto de otras velas pero si el price action de estudiar vela por vela esta vela roja esta vela roja en una vela bastante fegucha pero creó un mercado raro muchísimo volumen hizo y hubo una transferencia clarísima de papeles pedor pedorros o históricamente pedorros minetti crezud consultatio muchos papeles que arbitraron a siempre a jpf erar que hizo ahí la de caín y ahí quedó y entonces esto generó esta vela medio extraña que aún con esta vela que es un fuerte velón rojo bajista con muchísimo volumen y con terminación muy llena al día siguiente dio doji y el doji quedó integrado esto es importante que lo entendamos la advertencia fue que el doji quedó por eso se lo llama harami quedó integrado en la vela es un insight bar quedó integrado en la vela anterior y daba la sensación de que si esto hoy hoy viernes arrancaba de esta manera por ejemplo esto podría haber arrancado un poquito para arriba y empezar a hacer esta vela entonces ahí sí a los botes esta era la sensación que podía estar dando a los botes porque si después de esta vela o arrancas peor mucho peor con esta vela ahí la mosgaca ahí sí cagamos pero no no pasó tuvimos un día verde positivo fuerte con una mecha inferior se terminó casi al palo con papeles que pegaron mejor que otros con un volumen racional tradicional relativo diría yo parezco panzeri y ahí terminó y ahí nos dejó este alumno 61.8 o sea al repalo con un lunes feriado una situación bastante dubitativa pero esto sigue muchachos esto sigue hay que controlar que la corrección que está en la punta de la lengua que la corrección nos agarre con posibilidades de tolerarla sin renunciar a nominales por el contrario si hubiese una reducción como lo estamos siguiendo en el canal premium llegar con las mochilas más livianas a esta zona saben por qué porque hay que arbitrar hay que sacarse los papeles que nos dejaron guita e ir a buscar los papeles que perdieron hay papeles que perdieron mucho como sami que pensamos que llegó a 117 o 118 y volvió a 104 creo hay papeles que como minetti recularon un poquito vamos a hacer un paneo en festejo a que es viernes y está esa encuesta minetti jota minetti jota min jota min garpios miren minetti que vino un clásico hoy debe haber muchos nuevos muchas nuevas visitas de los que se fueron porque creció mucho el twitter estos días a raíz y agradecidamente a la encuesta entonces ahí dejó un pin bar muy muy clarísimo tocó la media móvil de 20 o sea atravesó el app 1.0 tocó la media móvil de 20 la famosa verduga que si la tenés abajo te come crudo y salió para arriba con una hermosísima vela pero con poco volumen entonces yo por ejemplo vendí mi netica lo había comprado por acá acá no no lo vendí o acá vendí unas poquitas hablo de mí pero no me sigan y acá hoy aproveché a vender todo lo que pude porque prefería este irme a que le tengo ganas hace mucho y me costaba entrar a transener porque transener hizo una hermosa corrección sana las correcciones son comportamientos sanos en los papeles miren que vela que dejó Edenor perdón transener con volumen entonces me parece que arbitrar en un papel que tiene para seguir recorrido o sea mi neti puede estar dudoso pero transener no en cuanto a lo que representa como empresa entonces me dio la posibilidad de entrar y saben que se los dije pues entré como a las 5 de la tarde así que entré en estos precios un poquito menos pagué perdón pagado sí no sé pero entré acá entré a las 5 menos 10 de la tarde estás loco si podías comprar acá y yo no sé si esto a última hora no terminaba en una mecha como lo que se llama un fake breakout y vuelve para abajo todo acá es mucho más difícil por eso digo los profesionales los que saben los que se pueden contener durante el día compran a las 4 y media 5 menos cuarto cuando ya saben cuál fue el mínimo cuál fue el máximo y qué volumen hizo eso me hizo la decisión de vender Tenaris una parte de Tenaris que está muy bien Tenaris igualmente pero lo vi flojo al petróleo el petróleo veanlo ya el lunes estaba perforando otra vez la media móvil de 20 y eso me dio un poquitito de cosa entonces dije me deshago de Tenaris no de YPF porque YPF está atravesando otro momento y me baso en este volumen a las 16.45 y empiezo a comprarte Tenaris por acá ¿qué hice? hice lo que dice Ichi Ichi que dice pagá lo que pagá más caro pero pagá seguro no, no pagues más barato y después viene para abajo no, no pagá un poco más caro pero te parás sobre estribos firmes el volumen es sobre estribos firmes la altura de esta vela es un estribazo la recuperación y el haber testeado la media móvil de 20 salir y venir acá arriba este papel es up, 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 up ¿ok? la cartera prima es una cartera que estudiamos no es una cartera de inversión y recomendados es una cartera que corresponde a papeles 10 papeles del panel del panel líder y los estudiamos profundamente en videos hacemos 10 videos que coinciden cada quincena este fin de semana es un cambio de quincena y hoy empezamos con la cartera premium de desarrollar 10 videos Petrobras Sanmiguel Mirgor Pampa Minetti PF Grupo Galicia Cresud Agrometal y acá hay 9 falta Tenaris y la cartera premium bueno se puede te da acceso al twitter premium son 13 planes mírenlos en la página podés comprar un plancito acá somos planeros también podés comprarte un plancito con un solo papel con 4 papeles o con toda la cartera son los 3 precios véanlo en la página les dije Ichimoku Fibonacci punto com este y explicamos más o menos las movidas técnicas y los target price no hacemos gestión de cartera pero si decimos momento de entrar momento de salir momento de largar yo soy inversor no soy no no las muestro en mi cartera premium permanentemente anuncio las cosas que voy haciendo les pido que no me sigan que cada uno sea gurú de sí mismo acá no no hay gurúes porque si hay gurúes nos va a ir mal acá nadie adivina nada acá nadie sabe que va a pasar el lunes o el martes y acá lo que hay que aprender es a dónde entrar y salir la bolsa es un tema la bolsa está compuesta por dos básicamente por dos pilares la psicología del mercado que es fundamental y la estadística es un juego de probabilidades estadísticos donde se trata de cortar pérdidas y dejar que corran las ganancias e ir tomando ganancias vieron ese esquemita inicial que les había hecho ese dibujo en el time frame que vos estés operando semanal diario de 15 minutos el negocio en la bolsa es comprar y cuando el precio se estira vender vender una parte vender todo vender la mitad esperar que corrija con la guita que tenías acá volvés a comprar acá acá vas a comprar más nominal y va a volver a subir y cuando llegue acá arriba antes de corregir volver a vender ese es el único negocio en la bolsa y tenés que ir tomando ganancias cada vez que se estira el precio conservando un stop loss muy claramente fijado nunca 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 comprar para abajo nunca promediar para abajo nunca creer que estás comprando bien cuando compras abajo recuerden lo que les dije recién de transenar en el twitter premium que es este que ustedes están viendo acá lo que hacemos es somos muy pocos somos 120 tenemos una permanente y fluida comunicación yo les levanto gráficos a todos los que me pidan del papel que sea dentro de mis posibilidades de tiempo porque yo estoy tradiando también y compartimos ideas y hay mucho aporte y lo bueno del premium lo bueno del premium es que yo les transmito una experiencia mi experiencia mis conocimientos mis años de estar acá tradeando y les voy subiendo los gráficos como les decía algunos gráficos los publico en trading view y los que son de la cartera premium no los publico en general o publico un grafiquito más despojado les voy mostrando cuál es mi situación cuál es mi cartera esto ya pasó no es más esta es un juego limpio lo único que les pido es que no me pregunten cómo ves y hasta dónde sube porque no soy gurú no soy no soy el Dalai Lama pero lo bueno que tiene esto es que yo les transmito les transmito la experiencia pero yo no soy el que pone la nota la nota la pone la pone el mercado en la comitente y les puedo asegurar ustedes esto lo van a ver en los comentarios de YouTube que la gente está realmente y esto es lo único que me pone bien contenta porque sienten que empezaron a controlar este jueguito de vender arriba y comprar abajo y esperar la corrección creo que ahora se los voy a mostrar en Petrolera Pampa y lo más importante es eso entonces no es la escuela que la maestra te enseña y la maestra te pone la nota no, no yo acá les digo lo que estoy haciendo les explico mi técnica les explico el Price Action los Fibonacci el Ichimoku el Span A el Span B todo eso que ustedes ven por ahí que yo también lo pongo en el Twitter general y les digo a mí me parece que tal y cual cosa yo voy a hacer esto pero no me sigan porque qué sé yo yo no sé si ustedes tienen el 90% en Petrolera Pampa o el 5% no sé si ustedes pueden bancar o no pueden bancar una caída o si están caucionados o no yo habitualmente trabajo con un 80 trabajo con un perdón con un con un alrededor de un 10 de un 15% de caución cuando la bolsa está subiendo puedo llegar a tener un 20 como mucho y lo que hago es apalancar la subida pero estoy estrictamente todo el día mirando el monitor a ver cuál es el momento de cortar la palanca para que no se me venga encima y se convierta en un aludo Petrolera Pampa es un papel que yo lo recomendé en esta zona les dije que la compra estaba cerca de los 70 y pico de pesos creo llegó acá arriba y cuando llegó acá arriba me dije me di cuenta que el papel iba a empezar a recortar no tengo por qué documentar mis palabras pero lo puedo hacer yo tenía comprado Petrolera Pampa en esta zona en la zona de los 74 pesos aproximadamente subió acá acá la anuncié que estaba haciendo este es un un papel que lancé al Twitter general este fue una especie de de weyber no como se dice bueno si un obsequio para el para el general en el premium tenemos tres papeles que siempre seguimos como los que son los que están por salir pero bueno cuando vi que estaba acá dibujando una figura de continuación después dibujamos el otro día se acuerdan que subimos que yo no dije qué papel era qué va a pasar fue exactamente en esta vela terminó acá esta vela que les dije qué pasa acá y todo el día se hace pelota se hace conch qué sé yo no y miren subió subió cuando vi este gap dije ya está se agotó este es un típico gap de agotamiento ¿por qué? porque había pegado este estirón se había alejado de la media móvil la media móvil de 20 ese día estaba acá no estaba acá hay mucha diferencia y dije ya está mirá el volumen al día siguiente el volumen se agotó dije se terminó la suba ¿cuánto más puede subir un papel continuamente? miren lo que hizo este papelazo ahora retoma una vela rompe esta línea de tendencia se produce el breakout con un gap de escape este es un gap de escape que nunca vino a cerrarlo esto le da un impulso tremendo al papel y este sube hace la figura de consolidación que es una bandera de continuación de tendencia y vuelve a subir establezco el 87 como el app 1.0 que es la proyección de este movimiento contra tendencial acá arriba es este mismo movimiento espero que me hayan seguido si no busquen algún algún videito de Fibonacci que los explico y este y ahí dije acá vendo y acá vendí el 95% de la cartera y para mí yo estaba muy muy metido acá estaba caucionado no podía sostener no podía bancar hay muchos que no vendieron ni un solo papel y está bien también ¿por qué? ¿por qué? uy perdí esto acá está ¿por qué está bien? porque este papel sigue subiendo está en tendencia no es que se abrite tu hermana ¿dónde está? manquenme que perdí el ichigraf acá está bueno les decía y esto no se guarda porque abrí el ichigraf ahora sí había hecho bueno lo expliqué todo ¿no? el doble piso la salida la corrección del 61.8% o sea el papel tuvo un comportamiento fibonachísimo y aparte está el ichimoku que ahora ya no ¿dónde está? ya estoy medio podrido ustedes ya se fueron encima estoy hablando solo o sea me botan salgo con 48% pero al final del video no llegan yo sé que no llegan ¿eh? porque abro analytics y me lo dice acá está ¿ven? apoyan el spam se mete un poquito en la nube sale es una nube verde una nube positiva toca este nivel impresionante como retrocede el 61.8% es matemática pura el comportamiento del mercado es psicología todos ven esto y todos actúan de la misma manera dice tocó una vez sale pero va a volver a tocar toca una segunda vez ya está no va a volver a tocar crece el volumen el papel sale es bingo la verdad que es muy fácil ganar guita en bolsa cuando más o menos la tenés manejada y si te equivocaste cortás pum 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 cortás y vendés no es tan complicado bueno es una mentira fácil ganar guita en bolsa la verdad que es muy mucha mentira acabo de decir es si estudias y le encontrás la mano el timing aparte con lo que está subiendo el merval todos los días es como puse en un tweet hay que hacer mucho mérito para perder guita el punto más sencillo es no entrar mal no entrar con el papel no entrar acá lo que yo vendí alguien lo compró seguramente tiene más paciencia más pelotas y más plata para esperar que llegue acá y vuelva a superar yo lo que voy a hacer y es lo que hago la mayoría las veces que puedo es vender acá y darme cuenta en qué momento va a salir este papel no va a salir rápidamente este papel está corrigiendo porque está exhausto este papel acaba de hacer este recorrido y este formato de vela por más que es un cuerpo equilibrado con mecha inferior y superior no me está indicando que va a salir para que un papel salga consistentemente tiene que tener este formato de pinbar ok este es un pinbar mentiroso porque acá no puede en cambio acá ya consolidado del spam y habiéndose metido en la nube y todo y hacer un doble piso me está diciendo que ahora sí queda habilitado a salir estas las tres o cuatro razones por las cuales hay que ir tomando decisiones y ahora lo que está haciendo es una corrección que puede llegar a ser esto puede bajar un poco más puede subir te podés ensartar si compras ahí por ahí va a ser el doble piso de nuevo para después salir entonces tenés que comprar acá o comprar acá reforzar acá y dejar que vuelva a pegar una escalada esto es lo que estamos todo el tiempo mostrando en nuestro canal premium y lo que les quería mostrar ahora a ustedes y esto es básicamente lo que se llama el swing trading o sea operar los swings operar estrictamente este movimiento el papel sube el papel baja el papel sube el papel baja el papel sube donde hay que cargar donde hay que vender con qué diferencia quedarse y donde volver a subirse para volver a hacer el mismo esto es el swing cada una de estas patas es un swing alcista un swing contratendencial otro swing alcista esto es la bolsa es un juego de probabilidades muchachos muchas gracias por darme el el voto muchas gracias por ser followers muchas gracias por las palabras de ustedes en el youtube y que tengamos el mejor fin de semana posible yo voy a quedarme medio encerrado terminando los 10 videos para que el domingo en la noche todos tengamos más o menos claro que hacer y después será problema de ustedes ver los 10 videos juntos y bancarme en estos tremendos 51 minutos que acabo de hacer lo mejor por ustedes gracias 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 Gracias.